Ejejejeje, ¿y qué? Tenemos aquí, vale, varios mensajes Alexandro, que se ha recuperado Premio de un millón de la Europa League Sí, igualito que los premios de la Champions E interrupción de las negociaciones de Sergio Díaz Que algún día se irán Conseguimos sacar a Peters Entiendo que también podremos sacar algún día A Sergio Díaz Quedan seis partidos de Liga Queda la final de Copa Se ven finales de la Europa League Y... El final de la Europa League Si llegamos Vale Vamos a empezar, vale Vamos a empezar contra el Málaga Vale, tenemos partido Contra el Málaga Y vamos a ir con los suplentes Sí, con los suplentes Voy a hacer cambio Voy a quitar a Goldberg Va a jugar Borja Y... Tampoco va a jugar Ceballos Seguramente va a poner a un jugador titular Pero... Ese jugador titular se va a quedar ahí igualmente He estado viendo el calendario La verdad, tenemos un final de temporada duro Vale, tenemos buena ventaja en Liga Pero es que tenemos un partido contra Sevilla Otro contra el Barça Y otro contra el Villarreal Y son tres partidos que vamos a tener que jugar con los suplentes Porque ahí es el final de la Europa League Cuidado con eso, vale Y después el último partido de Liga Dos días después del penúltimo Tampoco me cuadra mucho ese calendario Pero... Es el que han puesto Es el que hay Vamos a empezar contra el Málaga, vale Sacamos ahora mismo Ocho puntos Vale, ocho puntos Es una buena ventaja, vale Para seis partidos que quedan Es una buena ventaja Pero tenemos partidos muy duros Que vamos a tener que jugar con el equipo suplente Y ya vimos que el equipo suplente En el episodio anterior La lió bastante La lió bastante Con... Con el empate contra Osasuna Y la derrota contra las Palmas O... Sí O al revés No sé cómo fue Marca Pulisic El primero Estamos ganando al Málaga Y es importante ganar al Málaga Vale, porque es uno de los pocos partidos Que nos quedan en casa Quedan seis Creo que de los seis Tres en un en casa Y los otros dos son Sevilla y Barça Así que era importante ganar al Málaga Vale, ganamos al Málaga Y como mínimo Manteremos la ventaja de ocho puntos Vale, eso como mínimo Ceballos cumple sanción Y Asensio se queja de su puesto en el club Asensio, tranquilo Asensio, tranquilo Que tuvo esto en el club Ese de titular indiscutible Jugamos ahora contra el Betis Vale Fuera Contra el Betis Fuera No es un partido que me haga mucha gracia Pero es el que ha tocado Es el que hay Seguimos sacando ocho al Atlético Vale, el Atlético ha ganado también su partido Sigue a ocho Y sigue molestando A falta de cinco partidos Para acabar la liga Voy a poner aquí a... A Dolberg Que debería estar ya listo Para jugar el siguiente partido Y... Vamos allá Contra el Betis No me hace mucha gracia Se vino un poco cansado No sé de qué Y Alexandro recién recuperado Bueno, recién recuperado Pero está listo Está para jugar Vamos allá Contra el Betis, tío Después del Betis Creo que viene el Sevilla O el Barça Y después Vienen ya las semifinales De la Europa League Va a ser todo muy rápido Marca Fabián Fabián, nuevo jugador del Nápoles Y expulsaba a Bellerín ¿Qué haces, Bellerín? Se puede saber ¿Qué haces, Bellerín? Amarilla de 16 Y otra Amarilla de 29 Para irse a casa Bellerín Es que no entiendo, tío Es que no lo entiendo, Bellerín Se complica el partido Se complica el partido Y vamos a perder contra el Betis ¿Verdad? ¡Vamos a perder contra el Betis! Un aplauso ahí al Betis La ventaja ahora es de 5 puntos Porque acabo de ver Que el Atlético ha ganado Estamos bien Estamos bien 7 derrotas, tío 7 derrotas 7 derrotas 7 derrotas Increíble Increíble la temporada No ha sido buena la temporada No, no ha sido buena la temporada Aunque todavía podemos cerrarla Con un triplete Pero la temporada A mí no me termina de convencer Aunque hagamos el triplete A mí No me va a terminar de convencer Como otras temporadas ¿No? Es así De hecho vamos a cerrar la liga Y quedan 12 puntos en juego Es que no tenemos posibilidad Siquiera de llegar a 90 puntos Cosa que es algo Que en los últimos años Pues bueno Casi siempre se ha llegado ¿No? Y ya no digo de aquí Del modo que real Sino de la vida real Que si siempre En los últimos años Se ha estado llegando Como mínimo a 90 puntos en liga Y aquí ya No tenemos esa posibilidad Y a ver en cuanto acabamos Y a ver si ganamos la liga Porque Cuidado con lo que se viene Porque viene Sevilla afuera Vale Pues pensaba que el partido Contra Sevilla era en casa Pues entonces era el de Villarreal ¿No? Creo No lo sé La verdad No lo sé Marca Ceballos Minuto a uno Ceballos Como se nota que eres el Betis Como se nota que eres el Betis Ceballos Muchas gracias De verdad Ceballos Ese gol es muy importante No En serio Es muy importante A la margen de que ganemos O no el partido Ese gol es importante Porque El gol de Sevilla Estaba asegurado 100% Haber quedado Franco Vázquez Y No vamos a marcar el segundo No No vamos a marcar el segundo Menos mal Vale Vale Sí Mejor Mejor así Mejor así Todos estamos mejor así Con ese pelote fallado Estamos todos mejor 1-1 contra Sevilla Y si el Atlético ha ganado su partido Me ha recortado dos puntos Lo que lo deja a tres Lo que lo deja a tres A falta de tres partidos Estamos bien Estamos bien Saez Estoy yendo muy rápido Llevamos solo cinco minutos Y llevamos tres partidos ya Estoy yendo muy rápido No queda tanta temporada Vamos a tomarnos esto Con un poco más de calma Fecha de alimento de convocatoria Para la selección Vale Esto me lo estaba viendo venir Esto es para la Copa Confederaciones Sí Es para la Copa Confederaciones Perfecto Pues mira Vamos a tomarnos una pausa Vamos a hacer la convocatoria Nos la quitamos ya de encima Vale Sí que es verdad Que se puede lesionar A algún jugador Pero si no hay lesiones Ni nada La convocatoria se quedaría así Como la deje yo ahora Y sí hay que cambiar cosas Vale Porque en la última convocatoria Pues hicieron lo que Lo que les dio la gana La verdad Vale 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 Estoy mirando Estoy mirando Tenemos a Morata Y a Sandro Como delanteros Sandro Mira No me caes mal Pero Está Borja Está Borja Sabes Después como extremos Tenemos aquí cuatro extremos Pero es que a Asensio Lo contamos como extremos Por lo que habría que secar A un extremo En este caso Ollarzabal Que es el de menos media Ollarzabal va afuera Entra Koke Por ejemplo Un centrocampista Y con esto tendríamos Tiago Saúl Isco Ceballos Que me seguiría faltando Un centrocampista Que no me falta Que es Javi Martínez Vale Pues con esto Más o menos Hemos cerrado Hemos cerrado La convocatoria La verdad No No había nada más que tocar La verdad Está por ahí Kepa Con 85 de media Quizá podría ser El tercer portero O menos Sergio Asenjo Ya que Sergio Asenjo Tiene ya Tiene ya 31 Pues mejor Lleva la Kepa Que es más joven Y ya está Nos hemos llevado a Borja Pues porque me apetece Llevarme a Borja Y el resto El resto se queda así Vale Cuatro centrales Cuatro laterales Y sin problema La verdad Creo que no Creo que no podemos poner Nada mejor de lo que ya hay La verdad Así que bueno Pues nos quedamos así Como estamos No es una mala selección Ni muchísimo menos Tenemos por aquí a Méndez Hostia Maxi Méndez Tío Nos llevamos a Méndez A la Copa Confederaciones O qué Venga Vamos a llevarnos a Méndez Tío De todas formas El juego por sí solo No contaba con Koke Para nada Y eso que Koke Tiene 87 de media Pero el juego Ya habéis visto Que no contaba con él Para nada Pues nada Nos llevamos a Méndez Que ha hecho una buena temporada A Méndez Oye Ha estado bien Es el equipo Y nos lo llevamos Tío Y no hay más Pues ya está Así se queda la convocatoria ¿Vale? Está Diego Llorente Que nos lo metió al juego Pero sí, sí, sí Es el central Con más media Está bien Bien convocado De hecho Podríamos llegar a quitar a Llorente Y llevarnos a Koke Como centrocampista Venga Y contamos a Javi Martínez Como central ¿Vale? No sé qué os parece Pero lo vamos a dejar así Bien Ya nos centraremos Con la selección Después de la Copa Confederaciones Pero en principio La convocatoria va a ser esa Sandro Alexandro Está casi recuperado Todavía sigue tocado No sé Ha pasado ya una semana Desde que jugó Contra el Betis Estará pillando el ritmo No lo sé Pero tenemos el partido de ida De las semifinales De la Europa League En casa En casa Venimos de cargarnos Al Dortmund Al Monaco Y puede ser que ahora Al Milan Tenemos que ganar en casa Y si podemos golear Mejor Marca Isco Marca Isco Marca Isco Bien Importante no encajar goles Del Milan Divala hace el segundo Venga Va, va, va Ritmo Hay que tener buen ritmo Buen ritmo Dos goles Marca Abraham 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 Te lo puedes ahorrar Marca la aporte El 3-1 Y espero un 4-1 Un 4-1 Tres goles de ventaja Mejor que dos Evidentemente No va a llegar ese 4-1 Y nos vamos con un 3-1 Al partido de vuelta En Milán Vale, no es malo No es malo Vale, no es No es para nada malo el resultado Está Ruiz en el Barça Ese Ruiz Puede que sea el Ruiz No lo sé Lo tenemos en el modo carrera El Cádiz Al Ruiz Mola bastante Ahí, esa motito Que no falle Esa motito Que no falle Hasta el final de temporada Tiene que estar aquí a tope Vale, pues Próximo partido Contra el Barça Que por cierto Es el Barça No es el Barça B ¿No? Creo que sí Creo que es el Barça Creo que es el Barça No estoy seguro El Atlético Ha ganado su partido Para variar Parece que el Atlético Va a ganar todos los partidos Que le queda Para presionarme al máximo Y sí Es el Barça Ha ganado 3-1 a la vez Es completamente Comprensible esa victoria Pero el anterior Porque el anterior Imagino que fue fuera 1-2 al Español Y el anterior a esa 4-0 al Eibar Y el anterior a esa 1-1 frente al Atlético Pues Pues mira Tampoco Tampoco ha hecho nada espectacular Bueno Ha ganado el Español fuera Pero tampoco es eso Nada espectacular Vamos con los suplentes Contra el Barça Es lo que hay Vallejo está un poco cansado No sé de qué Ha jugado el partido de antes Imagino Mafeo se pierde el partido Por sanción Jugará a Bellerín Sí Y vamos allá Madrid-Barça En Liga Y a puntos de jugarnos La final de la Europa League Porque el Barça ha ganado 1-2 al Girondins de Bordeaux ¿Es una final de Liga esto? Pues Puede que sí Puede que sí Si no ganamos esto Se nos va a la mierda La Liga Kovacic expulsado Kovacic Que lo cambiamos al Barça Por Altamirano Expulsado El Barça con 10 Y Pulisic que marca El Barça con 10 Y Pulisic que marca Y Pulisic que marca Y Pulisic que nos da la victoria En el 88 En el 88 En el 88 Ahora simplemente estoy mirando Si es Abel Ruiz La verdad Porque si estábamos aquí Con la coña de No Alan Ruiz Alan Ruiz 6 goles En la temporada 83 Y media Alan Ruiz Alan Ruiz Alan Ruiz Alan Ruiz Es el que me ha jodido Gabriel Xavier A ver Gabriel Xavier Sí Tiene potencial bajo La verdad Podríamos venderlo Sí, sí Vale Vamos a Sí, vamos a delegar La negociación Tampoco me voy a poner Yo aquí a negociar A tope Y Venga Iniciar la oferta En 2.300 Y no venderlo Por menos de 2 millones Venga Me parece correcto Pues nada Gabriel Xavier Un jugador de la cantera Que parece que va a salir Bueno Después habrá que ver Si se acaba firmando Contrato con otro equipo O Rechaza Mil veces Pero bueno En principio Parece que Puede salir Bien Lo que no sé Si va a salir bien Es en la liga No sé si va a salir bien La liga Porque Venimos de empatar Al Barça en casa Porque ha brincado Alan Ruiz En el 88 Y ahora mismo Dependió de mí mismo Pero Cuidado Si el Atlético Ha ganado Está a un punto Y ya hemos visto El nivel que está teniendo El Atlético Ha ganado seguro Y contra el Villarreal Tenemos que jugar Con los suplentes Y el Villarreal Dime que es en casa Porque si no ya entonces El Villarreal Es en casa Pero Granada Es fuera No entiendo el calendario ¿Vale? El calendario ese No lo entiendo Que te ponga el partido Dos días después No tiene sentido ¿Vale? No está bien hecho No está bien hecho Pero es lo que hay Vale Vale pues vamos al partido Contra el Milán Antes de pensar en la Liga Tenemos que terminar Nuestra clasificación Para la final de Europa League Y esa clasificación Pasa Por No perder contra el Milán Por Diferencia de dos goles Por ahí Pasa nuestra clasificación A la final de Europa League El Barça Que está ya en la final 100% Vaya ha ganado 1-2 Y ahora está ganando 1-0 Y nosotros Que Lo tenemos bien Porque el Milán No marca de momento Y si el Milán no marca Nosotros estamos en la final El Marca Alemar Espérate Espérate porque un gol del Milán Me echa Un gol del Milán Me echa Un gol del Milán Me echa No llega ese gol Pero no me gusta Perder contra el Milán Tío Y estar con la tensión Todo el partido prácticamente Porque Alemar Ha marcado pronto Bueno Hemos cerrado la clasificación Y el Atlético de Madrid No ha ganado su partido Ojo Espérate Que sale bien El Atlético Pierde contra los Asuna Y se queda 4 Y se queda 4 Si gana el Villarreal Soy campeón de liga La temporada No ha sido O en mi opinión No ha sido buena En cuanto a resultados Bueno Es que en cuanto a resultados Tampoco tío En cuanto a No sé Partidos así raros Tío Que hemos empatado Que hemos perdido Y tal Pero Oye Estamos a punto De cerrar la temporada Con un triplete Estamos a puntito 2.050.000 Por Gabriel Xavier Vamos a aceptarlo Que se vaya el Bolton Y un jugador Que nos quitamos en medio Liberamos una ficha En el equipo Villarreal Vamos con los titulares Vale Vamos con los titulares Si O no Si o no Si o no Venga Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Tío Si es que los titulares Están bastante cansados Tío Y Creo que los suplentes Pueden ganar a Villarreal Y creo que los titulares Pueden ganar al Granada Vale Es ahora que verlo Otra vez De la moto Si se divierte Méndez Méndez Ahí está Méndez Ganándose su participación En el mundial Pulisichaz El segundo Vitinho El 2-1 Cuidado Se lesiona Trigueros Cuidado Que está 2-1 Al partido Cuidado Que está 2-1 Al partido Méndez Con ese gol Se puede ganar Su participación En el mundial Bueno ya se la ha ganado Pero Más todavía Pulisichaz El tercero Ahí está Estaba diciendo El mundial No es el mundial Es la copa confederaciones Da igual Somos campeones De liga Hemos ganado Al Villarreal Y somos campeones A falta de una jornada Madre mía Que sufrimiento De liga Yo no sé Si en la liga Con menos puntos Pero Podría andará Pero bueno Lo que es importante Es que Hemos cerrado La cuarta Temporada Con nuestra Cuarta liga Vale No hemos fallado En una sola liga Tío Esta ha sido La más complicada Yo creo Pero aún así Hemos ganado Las cuatro ligas Tío No se nos puede pedir más No se nos puede pedir Mucho más La verdad Hemos ganado Las cuatro ligas Que hemos jugado Y ahora Nos quedan Dos finales La Europa League Vale Que tenemos Tiempo de descanso Que es contra el Barça Y la del Depor Que sabemos que es en casa La del Depor Que es la final de Copa Y la final de Europa League Es fuera Es que se os estaba viendo Venir A Sports A Sports Que se os estaba viendo Venir Que se os estaba viendo Venir Vamos a recordar Resultados Vale No Ese es el Barça B Ese no puede ser el Barça Pero el resultado En el Camp Nou Fue de 2 a 1 Fue de 2 a 1 Pero la Supercopa de España Si no me equivoco No 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 Pues recordaba yo Que al Barça Le habíamos ganado Siempre en su campo Estas últimas temporadas Esta temporada Exactamente No Pero espero que eso No ocurra En la final De Europa League Pero bueno Ya sabéis que La final La final Al final Nunca Mejor dicho Depende mucho De si juegas En casa o no No nos ha tocado en casa Nos ha tocado fuera Y eso hace que tengamos Bastantes posibilidades De perder Para que engañarnos Si nos hubiese tocado en casa Ganamos Al 1000% No 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 al 100% Al 1000% ganamos Al 1000% ganamos la final Si nos hubiese tocado en casa Pero No nos ha tocado en casa Nos ha tocado fuera Y ahora Pues habrá que lucharlo Y a ver Que podemos hacer Habrá que lucharlo Y a ver que podemos hacer Pero Condiciona mucho Condiciona mucho Tío Vale Pues tenemos que enviar La convocatoria En principio Si no ha habido lesiones No ha habido nada raro Pues Uy Vale Iñaki Williams Oye ¿Sois tontos? Ea Sports ¿Sois tontos? Un día Ea Sports Hola ¿Sois tontos? Si son tontos Tío ¿Me voy a dejar Llevar a Iñaki Williams Porque le queda un día De lesión? ¿Cuándo queda un mes Para que empiece La confederación? No He estado intentando He estado intentando Hacerle el lío al juego Pero no No se puede Voy a avanzar un día Voy a ver si pudiese Hacer otra vez la convocatoria No tiene pinta Pero Oye Por probar No perdemos nada En serio ¿No voy a poder llevarme Iñaki Williams? Porque el juego Está hueado Es increíble este juego Este juego Es una maravilla Branco quiere Si Branco quiere Quiere todo lo que quiera Es que me da igual No No puedo cambiar ya La convocatoria Pues nada Una pena por Iñaki Williams Porque la verdad Me parecía buen jugador Incluso podía llegar a ser titular Pero es que No voy a ir al mundial Joder con el mundial No voy a ir a la copa confederaciones Porque El juego está hueado Porque le queda Un día de lesión Y no me deja de llevármelo Porque le queda Un día de lesión Es que este juego Es maravilloso Alessandro Branco No tiene 60 de media Así que ahí te quedas No tengo interés En el momento en subirte Ahora es cuando Me mandan mil mensajes Este jugador Me vienen 4 o 5 jugadores más Que quieren subir ¿Por qué se ponen tan pesados? Tío Esperaos a que acabe la temporada Y ya hablaremos Tío Esperaos a que acabe la temporada Y ya hablaremos Tío Sois muy pesados Lo que yo decía De que la temporada No había sido buena Se refleja en la valoración De manager Está en 71 No es buena Para nada Pero Es que es así Tío La temporada no ha sido buena Pero la podemos cerrar Con un simple Tío Esa es la realidad Hemos visto ahí La convocatoria de Francia Parece que Francia Va a jugar esta Copa Confederaciones También Y no sé que más elecciones habrá La veremos ya En el siguiente episodio Porque claro Este vídeo es para el jueves Pues el lunes El lunes Será la Copa Confederaciones Y el jueves De la próxima semana Es decir Dentro de una semana A partir de este vídeo Empezaremos La quinta temporada Quinta y última No lo sé No lo sé Va a depender de los tiempos La verdad De hecho Se me queda libre El hueco de Reto Spectre 4 Que ha terminado esta semana Aunque va a terminar esta semana Espérate Pero este vídeo ¿Para cuándo es? No espérate Si este vídeo es para el lunes Tío No me entero de nada Tío Es que estoy aquí con Con grabar de antes Y todas esas cosas Y al final se lía Que flipas Este vídeo es para el lunes Vale Pues el jueves Copa Confederaciones Y el próximo lunes Comienza la quinta temporada Y no sé si última Y sí Puedo decir que esta semana pasada Vale Porque este vídeo es para el lunes Pues sí Pues esta semana pasada Este sábado pasado Ha terminado Reto Spectre 4 Y se me queda ahora libre Ese hueco Durante las próximas 5 o 6 semanas Y claro Pues no sé qué voy a hacer No sé si voy a subir 3 vídeos a la semana De modo carrera de Madrid No sé Dejadme en comentarios Que se os ocurre Porque no da tiempo De hacer una serie nueva Y lo único que puedo hacer Es hacer más vídeos de otra O hacer vídeos diferentes Pero que no sean de más series Sino que ya vídeos sin más No sé Ya No sé Ya veré Ya veré lo que hago Vamos al Partido contra el Barça Final del Europa League Vamos con nuestro donce titular Y una final fuera Es que es lo que he dicho Una final fuera Pues es lotería Es una lotería Hay más probabilidades De que gane el Barça Pero Tenemos que lucharlo Y tenemos que intentar ganar Esta final de la Europa League Para intentar Conseguir el triplete Vamos allá Barça-Madrid El clásico más importante De la temporada Sin duda Marquez Kevin De Bruyne Marquez Kevin De Bruyne Vamos Vamos Buenísima tío Buenísima Buenísima joder Empata Alan Ruiz Empata Alan Ruiz Qué pesado Alan Ruiz Tío Nos vamos a comer El empate Y la prórroga Marca Asensio Marca Asensio Marca Asensio Joder Vamos tío Vamos Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Sí Sí joder Sí 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 No habíamos ganado Al Barça esta temporada Pues toma Pues toma 1-2 Y al carrer Y al carrer Que se queda sin liga Se queda sin Europa League Y se queda sin Copa Temporado en blanco del Barça Al carrer Al carrer Nos hemos ido Lo de irnos a la Europa League Lo hemos hecho a propósito Para dejar al Barça Con un año en blanco Nada Ni mucho menos La verdad No lo hemos hecho a propósito Pero oye Nos hemos llevado un título Que no habíamos ganado hasta ahora La Europa League Ahí está ¿Vale? Lo que estaba Estaba clarísimo ¿Vale? Estaba clarísimo Que íbamos a ganar la Europa League Si caíamos a ella Hemos caído Y la hemos ganado Es que es así Es que el equipo que tenemos Es para ganar la Champions No para jugar la Europa League Hemos jugado la Europa League Y evidentemente Hemos arrasado la Europa League Ganando al Barça En un clásico En la final De la Europa League Fuera de casa Es que ha sido brutal Ha sido brutal la Europa League Hay que decir Que éramos muy superiores Pero oye Eso no quita Que hayamos estuado Una pedazo de competición Pues ahí está Real Madrid gana la Europa League Primera Europa League Que ganamos en la serie Y espero que última Y bueno Pues un título más Que nos llevamos ¿No? Ya con esto Podemos decir Que hemos ganado Todos los títulos posibles Ya con esto Si que podemos decir 100% Que hemos ganado Todos los títulos Que teníamos en juego Está el equipo cansado Claro Es que Si es normal que esté Es normal que esté Un poco cansado Pero vaya Que es el Depor Que es el Depor Sabes Y que es en casa Es que Después de haber ganado La Europa League Esto ya Es un paseo Ahora es cuando el Depor Me gane Y me quita el triplete No No Eso no va a ocurrir ¿Verdad? No va a ocurrir Ha marcado Casemiro Eso no va a ocurrir Vale Ahora sí Ya estoy tranquilo Marca Isco Y tenemos el triplete Campeones de Liga Campeones de Copa Y campeones De la Europa League Tercer triplete consecutivo Aunque este Con un título Menor que la Champions Pero oye Hemos ganado el triplete Era el objetivo Al principio de temporada Ganar el triplete Y el triplete Lo hemos ganado No ha sido con la Champions Y sí con la Europa League Pero Ahí está Ahí está ¿Vale? Lo que está claro Es que a partir de la próxima temporada Tendremos que tomarnos Muy muy en serio En la fase de grupos De la Champions Tío Para que no vuelva a pasar esto Y vamos a estarlo rojo ¿Vale? La Copa Confederaciones Alemania, Italia Australia y Francia Brasil, España Camerún y México ¿Por qué hay cuatro selecciones europeas? No sé La verdad No tengo ni idea Yo estoy como Como campeón De Europa Como campeón De la Eurocopa Alemania Al ser La primera selección Del grupo A Entiendo que es anfitriona Italia o Francia Creo que es campeona Del mundo Y la otra No sé por qué estaría México Como representante De la CONCACAF Brasil De la CONMEBOL Camerún De la Confederación Africana Y Australia De la Confederación Asiática Bueno Pues Italia Francia Alemania Sobra Una de las tres Es anfitriona Y una de las otras tres Es campeona del mundo Ahora mismo no recuerdo Quién ganó el mundial En este Monocarrera La verdad Pero sería Sería simple ir a verlo Y ver cuál de las tres selecciones Está ahí Pues porque sí Hay una de las tres Que está porque sí Y no sabemos muy bien Cuál es En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Esta cuarta temporada Que cerramos Con el triplete Y con una final de la Europa Y ganando la de Barça Jugando fuera Increíble Y nada más Vale Como decía Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau